¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Abajo de todo! ¡Oh! ¡Listo! ¡Haz tenés una presentación formal! ¡Ah, bien! ¡Ase! ¡Vos manejás! ¡A vos! ¡Chifras! Bueno, Zappa, bienvenido a un programa de pesca Espero que aquella me esté filmando bien porque... Hoy vamos a hacer una especie de... Yo quería hacer una review de esta caña y dije, bueno, qué mejor que llamarte a vos que sos un entendido, la estás usando ¿Sos un representante? No, no, no pero bueno, soy un agradecido De la marca Yo le voy a llamar con todo cariño a Josecito Tuna al importador, al que te la provee y todo eso pero es un boísmo de... Sí, sí, entiendo bien como... No se llama Josecito Tuna No, no, no Vamos a decirle Josecito Tuna para... Por una cuestión de dueño de la marca Exacto, muy bien Para ponerlo en contexto y la gente que no te conoce para que sepa sos un practicante de los casting Concurcero Sí Actual o ya... Bájate derecho a los guantes Este año me propuse rendir lo máximo que yo podía rendir a ver una cuestión personal a ver hasta donde podía llegar O sea, ahora en septiembre cumplo 57 años quería ver qué es lo que mi físico era capaz de dar Sí O sea, uno vas creciendo y vas perdiendo cosas entonces necesitas un modo de decir a ver, qué tan mal estoy ¿No? Sí Entonces es un orgullo por solo una cuestión personal no estoy compitiendo contra nadie contra mí solamente contra mí y... lógicamente en esta... en esta batalla que uno tiene por decirlo de un modo precisás medirte entonces por ahí siempre chuzás alguno como para decir loco vamos por la coca en este plomo o lo que sea entonces vos... es un modo de sacarte tu máximo rendimiento Exacto Pero en realidad sí quiero ver hasta dónde puedo llegar y este año me lo tomé muy en serio cosa que hacía tres o cuatro años que no me lo estaba tomando tan en serio me encanta el locasting amo el locasting fanático soy me encanta compartir la cancha pero en realidad lo que estaba yendo era ir a compartir a compartir a compartir no me salía el momento con los demás este tiradores y ver tirar lejos que me fascina y no solamente compartir el momento sino los conocimientos porque bueno expliquemos que vos tenés un canal muy poco visto de que no hay nadie haciendo clases como vos o sea no está visto esto de que la gente que alguien comparta conocimiento vos haces análisis sobre los tiros de los demás lo sigues haciendo o no es algo que hacer Mirá ahora lo tengo un poquito abandonado y es un bueno vos sabés bien lo que youtubers es un trabajo demanda horas entonces yo tengo mis obligaciones aparte y la realidad es que llegó un momento en que me estaba absorbiendo mucho y me estaba haciendo descuidar lo principal mío entonces un poquito abandonado lo tengo y es como que no lo estoy haciendo más eso ¿volverías? si no no voy a volver voy a volver pero seguramente con otro contenido más hacia mí más hacia lo que me gusta porque a ver youtube llega un momento que te absorbe y te va llevando para donde él quiere entonces yo en un momento me encontré en esa absorción y y me di cuenta que no era lo que yo quería entonces voy a volver si pero haciendo lo que realmente me guste y voy a tratar de que no me absorba nuevamente y y hacer algo que realmente me apasiona eso rosa el long casting si si ah long casting pesca recreación eh pero ya sinceramente eh posiblemente sea un algo que no le guste a mucha gente no le voy a dar mucha bolilla si me siguen o no eh va a ser algo muy para mí muy para el disfrute muy para el disfrute mío porque me encanta lo que es la edición me gusta lo que es la edición y y espero que a los demás a mí le guste si igualmente en el momento que que digamos presionado y todo por el traje de lo que era ese contenido te llevó a terminar haciendo asesorías internacionales porque vos llegaste a asesorar a Uruguay a España y no sé si me estoy perdiendo un poco más si si a ver este eh la realidad es que vamos vamos a poner el long casting en el contexto mundial si no es un algo que lo que lo conozca mucha gente dentro de eso dentro de eso dentro de eso está la competencia y si vos sos un 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 competidor de primer nivel en lo que sea en el deporte que sea sos un poquito egoísta porque porque vos te matas entrenando vos te matas entrenando y y vos querés ganarles a los demás entonces si vos descubrís algo eh tratás de de asesorártelo para vos me lo callo y esto es lo que me da un poquito más así si eso no es propio del long casting es que es de todos los deportes yo estoy en un en un momento donde eh a ver yo estoy desde el 2009 por el long casting adquirí mucho conocimiento en ese momento era mucho más difícil todo pero no estoy en condiciones de pelearle a nadie y yo como te dije recién amo el long casting entonces que hago bueno trato de compartir eso y por eso se dio esta 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 digamos situación de que voy a llegar a ser el único que está haciendo esto por youtube claro a eso me refiero cuando dije poco visto está poco visto que alguien enseñe de esa manera claro claro no es normal que no porque ya te digo es algo que yo ya estoy cuando se dicen que yo estás de vuelta viste es así yo no 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 hay que ser real yo me encanta el long casting pero no puedo salir a pelearle a nadie entonces como te dije recién yo lo único que puedo pelear es contra mí a ver y hasta cuánto me puedo superar claro entonces que hago bueno yo quiero que el long casting siga creciendo y ojalá tengamos una competencia sudamericana y una competencia mundial eh mucho mayor eso porque es algo que me fascina y bueno y si me fascina que mejor que tratar de de parramar lo que yo sé bueno voy a contar así eh antes o sea me te estabas esperando preparándome para hacer una entrevista estaba mirando algunos videos tuyos y encontré uno que se llama golpe final y es tremendo ese video o sea es tremendo lo que enseñas en ese video lo voy a dejar acá para que lo vean porque la verdad o sea es increíble o sea está por eso digo me sorprendí porque yo digo este tipo está dando clases que no lo encontré en otro lado porque si vos buscas long casting generalmente aparece gente tirando pa 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 pero no hay una explicación técnica y a cabo lo que estás haciendo es una clase de primera línea de los primeros pasos y los horrores y lo que hay que hacer y eso fue lo que me sorprendió yo digo este tipo está dando o sea está desnudando long casting de una manera que no no es normal o sea no es lo común entonces por eso me el canal se llama pesca variada vamos voy a poner todos los links para que lo vean porque realmente estoy por eso calculo que llegaste y te han digamos solicitado gente de otros países porque no debe ser normal tampoco en otros países que se hable así o que se transmita de esa manera el tema de lo que es el deporte y las técnicas y los errores y las correcciones porque también tenés una sección de videos donde vos te mandaban los videos la gente tirando y vos les hacías el análisis como quien dice la devolución y digo acá está bien acá está mal fíjate acá acá estaba mirando recién uno de ahí está vía analizando el ángulo dónde está el plomo eso no se ve ningún lado es increíble bueno gracias Primo y Principal por todo eso claro bueno pero volvemos a lo que dije recién ¿no? es porque una cuestión de que yo ya estoy en otro en otro momento de la competencia y sí o sea a mí me ha tocado comentar y me han llegado comentarios de muchachos de España por ejemplo que decían yo no le voy a dar de comer al perro que me puede morder la mano entonces con esto estamos refiriendo a los grandes tiradores que quiere España como que se guardaban sus conocimientos y no lo compartían con lo que estaban iniciando en Argentina pasó algo que no pasó en otros lugares nosotros tuvimos la suerte de que hubo un grupo de casters que en el 2007 y 2008 viajaron hacia Europa a interiorizarse a interiorizarse de lo que era el long casting entonces nosotros ¿qué hacíamos? mirábamos los videos de Inglaterra los videos de Italia y tratábamos de copiar estos muchachos que fueron allá trajeron información y trajeron y trajeron la competencia también y las cañas y las cañas la caña bueno si dos cañas porque en ese momento era simple si si esto llegó mucho después en ese momento era simple si century entonces a ver de ese modo nosotros empezamos mirando videos de youtube y mirando en ese momento había un foro de difusión que se llamaba Long Casting Argentina donde todos los que los que practicábamos Long Casting nos nucleamos en ese foro incluso había gente de otros países de Uruguay gente de Paraguay ¿Habían entendidos ahí? o eran todos como iniciándose había gente con peso como pasó ahí digamos lo que pasa es que el peso que traían era de lo que era el casting libre el casting limitado el casting antiguo que había acá en Argentina y los muchachos que que habían viajado traían la información visual y sí ellos tenían más práctica que los demás entonces eran las palabras autorizadas lógicamente a los que nosotros seguíamos y mirábamos pero a ver todavía no tenían bien pulidos como está ahora eso se logró después de todos modos en el 2008 nosotros tuvimos el primer ganador de un plomo mundial que fue Luis Olimeno uno de los precursores si no el precursor del long casting en la Argentina entonces ya teníamos de dónde agarrarnos de dónde qué podemos estudiar y bueno ya te digo a partir de ahí a partir del foro ese de long casting argentina se dio mucho el long casting en España se dio mucho porque hay nombres hoy de youtubers de españoles que se dedican a long casting que salieron del foro este tiradores de long casting de españa que también salieron de ese foro bueno nos seguían con los muchachos de uruguay estamos muy en con o sea crecimos a la par crecimos a la par crecimos a la par y bueno así fue en los inicios en ese momento o sea todo todo a base de y bueno mi canal fíjate que es desde el 2008 2009 en ese muy viejo claro que en ese momento el único modo de analizarnos era subo hoy fui a entrenar subo mi video listo después lo subíamos al foro ese y entre todos nos analizábamos porque no teníamos alguien directo como pasa hoy claro en todas las ciudades tenías alguien que te puede corregir hoy en ese momento no entonces yo desde Bahía Blanca subía el foro al poro subía ese video por youtube y me analizaban de mar de plata me analizaban de la plata me analizaban de buenos aires de la barria de treleón entonces entre todos nos analizábamos ¿entendés? pero eso eso hizo de que volviendo porque llegamos a este tema eso hizo de que sepamos compartir y entre todos hicimos crecer en la castilla argentina entonces de ese modo nadie se guardó nada nadie fue egoísta se volvió cultural se volvió cultural ahora hoy hoy por hoy vas a estar tirando al lado de salvador busto campeón del mundo y salvador te va a decir loco fíjate que hiciste mal esto ¿me entendés? claro o sea se da en todos los ámbitos nadie nadie se te dice si el tipo ve que hiciste algo mal no se lo va a guardar fíjate que estás haciendo esto y gracias a dios eso es lo que nos hizo crecer la remamos porque fueron muchos equipos argentinos que viajaron a Europa compitiendo compitiendo y siempre viste haciendo ahí hasta que en algún momento creo que fue en el 2014 si no me equivoco o 2015 primer subcampeonato mira ya acá estábamos todos ¿sabes lo que era? subcampeonato mundial bueno otro subcampeonato creo que fueron tres subcampeonatos y en el 2017 el Batacazo ahí fue ah ahora ya se me despintaron o 2016 ya no ahí fue el primer campeonato y a partir de ahí fue como empezamos a hacer potencia y todo ese transcurso de tiempo llevó a que hoy se puede decir la palabra que son profesionales en un casting porque tenemos campeones a ver campeones mundiales ya está estamos hablando de no hay más no hay algo más alto exacto hay una palabra autorizada para hablar y palabras que se comparten en los campos de concursos o sea cuando van a concursar están todos a la par como decimos comparten los datos se analizan y hoy ahora vamos a entrar al tema cañas porque me imagino que estamos hablando de la cúspide del long casting y que hoy ¿cuantos están usando lo que es la tuna? que es el tema al que te invité porque es lo que me interesa hablar de esta marca porque vamos a ver que vamos a esperar a que llegue que van a llegar modelos nuevos supuestamente en septiembre en mi apremio por decir para el que no sabe estamos en Argentina y en Argentina estamos sufriendo una crisis donde lo que compras hoy va a ser más barato que mañana seguro seguro entonces mi urgencia estaba en decir quiero mostrar esto para el que está iniciándose el que está queriendo adquirir una caña hay una explicación de por qué muchos eligen este modelo esta caña esta marca entonces para que termine tomando una decisión hoy y si porque así la compra dentro de un mes va a ser más barata que a fineno eso es seguro en este país seguro pregunta técnica esta marca se exporta o solamente está en Argentina digamos hoy esta marca está en Argentina en Uruguay seguro afirmada en Uruguay incluso hay un local también de pesca creo que en Chile en Chile se está usando por lo tanto no sé no sé si se está comercializando también hay tiradores chilenos que están usando esta marca perdón vamos por el contexto ¿cuál es tu relación con la marca? o sea a vos te la dan te sos esponsor te es esponsor la marca no 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 soy esponsor yo ya te digo en su momento tuvieron un gran gesto hacia mí y hacia Jonathan si en realidad la de Jonathan fue una devolución para con ellos porque a darle a Jonathan estas herramientas si pero fue confianza pura tal cual bueno pero a Jonathan no lo conocía nadie ¿en serio? no lo conocía nadie pero se se consagró subcampeón mundial con esto con tú un arroz con tú un arroz por eso o sea fue un tomada y tal no no después volvió después volvió pero de movida fue un tomada tal cual bueno entonces a ver hay un un gesto muy importante incluso después hay algo que yo no debería decir porque bueno ya que estoy leyendo un muchacho un amigo si que le pegó un plomadaso a una punta de esta mira que significa un plomadaso estaba en una caña esta un natura x4 si estaba puesta en el aragán en la playa él con otra caña hace un péndulo lo enganchó hay un péndulo de mierda y el plomo se la puso acá pum ajá la hizo si se la coció percha son buenas cañas pero no son para contar pomadaso entonces bueno yo hablé con este muchacho con Nacho que es el que le gastré pasó esto esto y esto no te hagas problema se la vamos a reconocer hambre o sea quien te hace eso no 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 o sea entonces ahí me di cuenta de lo serio que es esto que es que es nuevo hace cuando están en prensa hace cuando están trabajando tunas fabricaron tunas supongo que hará tres años la verdad con esa pregunta me mataste no pero igualmente sigue siendo no hay casi quince años que están no 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 es muy nuevo a ver esto es un muchacho que las trae si Nacho Anaya no es una empresa el loco la está remando es un importador ¿me explico? o sea me imagino que cada importación le pondrá un poco más de plata y y seguir haciendo cada más grande no? o sea un negocio pero él fue uno de los primeros campeones mundiales de casting bien o sea que es una caña desarrollada por un caster eso mira me ahorraste una pregunta porque eso te va a decir qué relación tiene con el non casting me lo estás diciendo claro es uno de los primeros campeones mundiales o sea por equipo no individual pero por equipo un entrenero un tipo que sabe olvidate sabe lo que fabricó ahí está es un tipo que que tiró con century tiró con italcana tiró con ciflex tiró con los mejores cañas del mundo las busó y las tiró claro a su vez tuvo la inteligencia de no quedarse con su propio conocimiento y los prototipos que fue armando los fue repartiendo para que los estén entonces loco me gusta más así me gusta más allá ta 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 empezó a escuchar la voz del pescador del caster entonces fue armando y quedó esto perdón él intentó él intentó una caña para lo que es el el concurso de pieza mayor ah mira ah y yo apuntaría en un lugar porque es donde está el público más grande exacto lo que pasa es que después sacó estos productos que no les quedó más remedio que incursionar en non casting exacto si fueron poniendo solas como quien dice claro porque si resulta es muy simple si funciona y bueno y vos no podés perder un mercado no 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 porque a ver se fabricó solo claro además vos fijate que eh vas a ir a los concursos quizás más bueno hoy en día no sé pero en su momento Centuris la TTR por decir algo que es una caña pura y exclusivamente para campo eh la van y vas a ver tirando en la playa entonces si tenemos ese gustito por las cañas como no te vas a meter no te vas a meter hacer una caña esta de non casting si total después te la van a usar en la playa bueno usas en la playa todo esto si si la usé son esta la X4O y ya haciendo un poquito más que sería sería esta punta que esta bueno a ver con esa cámara mira esta es la punta que yo estoy utilizando para non casting la X4 y este es el taco de la X4 donde está allá lo voy a dar vuelta si tranquilo así se puede ver bueno el estudio es grande el estudio no pero lo que pasa es que las cañas son muy largas ves que esta es la X4 son dos tramos ¿no? como? son dos tramos son dos tramos bueno esta caña para lo que es pesca si para mi es es el el zumo ¿porque? porque es un taco relativamente no es blando es un taco duro pero lo que hacemos casting nos resulta blando claro y no es porque seamos azúcar sino porque tenemos la técnica la técnica está de acuerdo acompáñame la técnica exacto entonces vos te metes al agua te metes al agua con el agua que se yo hasta el ombligo o hasta el pecho y vos podes hacer algo como para doblar el taco y te ayuda mirá y logras un tiro espectacular dentro del agua pero a su vez hay muchos que están usando la caña así como viene en long casting con este taco y están haciendo tiro arriba de 240 metros ¿me entiendes? o sea es un taco blando pero blando para nosotros para los que hacemos en long casting pero es un taco duro es un taco yo casualmente ayer estuve entrenando con esta porque tengo que tirar 100 gramos en el recuperatorio cabildo viste que iba más allá suave y no fuiste bueno veis que acá dice de 125 o 200 gramos 200 gramos por ejemplo tiene un video hecho Gualdemar con un frontal tirando 200 gramos a la playa y le pega también exacto a ver yo lo que lo que me di cuenta de estas cañas la marcación lo que te dicen se la aseguran es mentiroso ¿por qué? porque estos 200 gramos si te los tiran como nada pero en realidad aguanta más de 200 gramos o sea marcan para menos para no tener problemas por decir algo ¿no? tal cual es una cañita igualmente que pescador aguanta 200 gramos o sea porque hay que tirar 200 gramos en la playa pero porque uno no trena claro ya se tiene que ser un pescador normal yo me la compro voy a pescar cuánto voy a tirar 200 gramos cuántas veces voy a tirar 200 gramos y con 150 estoy hecho o sea cuánto necesitas si bueno pero a ver una marejada si el día que vas a pescar te tocó un día horrible o vas a un concurso y tenes que pescar igual no se pesca una vez ah bueno pero esa vez necesitas la caña ah seguro te quiero decir que más de 200 gramos ¿para qué? no tiene sentido o sea cuántas veces vamos a suponer que la caña me da hasta 200 gramos pero no necesitas más o sea cuántas veces vas a necesitar 200 gramos y los concursos no se tira con 200 gramos ¿cuánto es el máximo? 175 no no eso no tiene arreglar ah no el long casting ah el long casting si no el long casting si pensé que me estabas hablando no 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 por ejemplo está sobrado la necesidad de un pescador o de un concursor de long casting si si a ver a mí me ha pasado más por ejemplo la zona de lo que es este Claromeco no no pero Claromeco como centro pero el pandiste donde los tiradores usaban los pescadores perdón usaban los garrotes ¿por qué? por la necesidad de meterle mucho plomo claro porque ahí están las canaletas y las correntadas son fuertes ¿me entiendes? sí 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 a mí me ha tocado unas 24 horas en 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 Claromeco ponerle el plomo de 195 gramos con alambre y tener que estirar aunque sea 30 metros que caiga dentro del carneta para decir bueno tengo un anzuelo del agua porque más allá me lo arrastraba ¿me entiendes? entonces todo depende de la geografía del lugar claro acá en Montalposo lo paramos con una satélite de 150 gramos pero esos lugares no bueno entonces bueno ahí precisás sí dame un beneficio que vos notaste en esta caña en la X4 ya te digo eh pegale todo lo que vos quieras la punta de la X4 es la punta para decirlo de algún modo sí 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 es una punta amigable es una acción de punta es una punta que te va a marcar un pique no te lo va a marcar como una puntita cualquiera que la puntita sea así no no te lo va a marcar por él a partir del cuarto pasa hilo para arriba va a dolar pareja pero te lo va a marcar eh livianita la levantas pesan 600 gramos nada espectacular ehm y ya te digo eso tiene un taco donde vos con un poquitito de técnica te ayuda a tirar adentro del agua te ayuda o sea el día que vos precisás meterte al agua para tirar bueno este taco te va a dar una mano en empujarla más allá todas vienen todas vienen para armar o sea que vos lo pagamos para rotativo para frontal que eso depende del gusto de cada uno o ya vienen armadas o sea existe no 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 en lo que es este acá el don casting en todo las cañas vienen peladas lo que se llama blanca o sea después vos este la armás a tu gusto o la compras armada porque hay negocios que ya las arman y te las vende la armada de acuerdo acá tenemos grandes armadores acá y en Argentina en todos lados entonces vos si querés comprar o sea como viene pelada y la haces a tu gusto o sea vos la armás a tu criterio exacto mirá casualmente ahí vos tenés este un video donde dice reducer si una de las cosas que se lograron también con Tuna y antes de que me olvide si los muchachos de Arito Outdoors de Perleu de esta con la diera ganea como como digamos su titular le mandaron hacer a Mauro Suárez los reducers ah que son las prolongaciones para esta caña y todos que son reducers que entran en la X4 en la X4 Plus en la ST entonces esa es otra facilidad que tiene esta marca o sea tenés un reducer pues si te resulta cortita puedes pescar este con un alargándola y al alargarlo el taco es blanda entonces tenés esa esa también la facilidad porque Arito es un fanático de esta marca y si si es fanático de Tuna lo que pasa es que a ver es una caña que se logró potencia que sea liviana pero con una pared de dos milímetros de espesor o sea las cañas hoy en día lo están logrando en lo liviano pero achicando la pared dos milímetros de espesor es una caña ya potente ya potente dos milímetros dos milímetros y medio no vas a encontrar más que eso pero hay unas marcas que también están siendo importadas que la ves si la pared es un papelito entonces te desconfias esto al tener ya una caña de dos milímetros ya te están indicando de que es una caña que realmente se la manca bueno nosotros tenemos esta la X4 que hablamos recién sobre otra de las ventajas que tiene la Tuna es que vos le podés poner a la misma punta la X4 por decir algo querés hacer un casting? mirá acá tenés la X4 acá abajo dice plus bueno este es el taco más duro de la marca este es si 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 se toma con el caliente voy tras del caliente pero confía en lo que yo le digo si 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 es más grueso es más grueso que este el agujero interior es el mismo por eso reduce y entra en una coinciden o sea lo que se logra es sobre la misma batriz le pusieron más materiales a este a este a este taco ¿cuál es el beneficio? que sea más duro y bueno ya en un casting vos al tener las técnicas para doblar un taco un taco más duro reaccionas entonces claro esto está pensado 100% para el campo para lograr distancia me explico olvídate de un taco que te ayude en lo que es la pesca y esto se compra aparte o tenemos otra caña que viene con esta claro la caña esta es la X4 Plus es así exacto pero bueno la realidad que la punta de X4 Plus es más dura es una punta que más pensada para el frontal porque el frontal necesita otra acción para tirarla entonces yo lo compré aparte solo yo compré el taco solo aparte porque lo puedes adecuar ni más ni menos ni más ni menos esta salió primero puede ser no? no esta salió después ahí salieron juntos ahí esta es la ST bueno esta caña es una caña que yo le hice un un video también en mi canal e incluso tengo vamos a verlo dale vas a ver que viste lo que hablábamos recién de tirar esplomos de más de 200 o así yo hice un video tirando 150 gramos con esta, con esa? con esta caña con esta caña por qué? por qué acá dice 125 o 250 la probaste la probé le puse los 250 si se pudiste como le trajo ah, olvídate yo es más mira en ese video a ver si vos vas a tirar los 150 gramos no vas a hacer un pendureo así de hidrogaste y lo tirás vamos a dejar en media paleta entonces que tenés que hacer tenés que aplicar un poquito de vaquilla y calcherearlo un poquito adelantarse el peinuleo adelantar la caña y de ahí lo sacas yo hice tres tiros antes de ponerme a firmar para ver pues quiero que sea un tiro decente y me acuerdo que el primer tiro hice cerca de de 192 o una cosa así el segundo tiro tiraste con miedo tiraste una compañía no, no, miedo claro, no, no yo les pegaba sabía la historia el segundo tiro 180 y pico bueno, listo, ya está ya sé dónde agarrar el plomo voy a filmar bueno, el que filmé fueron de 179 179 metros pero no importa yo quería que se vean él y más ese video claro, ese video no tiene corte lo hice para que vean que no hay mentira pero no me importó en realidad fue lo que yo quería que se vea y es una caña que esta ya es más pesada bueno, si igual le vas a poner los 150 gramos pesas que algo se la va que no es cierto ya es un poquito más pesada pesa 700 ahí digo en el video no, porque le hice un relludo a esta caña y después lo hice en el campo bueno, ¿es con rotativo igual? si, me encanta pero esta la tengo pensada ya, o sea si no es es que tiene los pasajeros de titanio un día me le fui al negocio de Anaria y le compré los pasajeros de titanio que ya los tiene y me encantan si, me encantan estos pero bueno y la distancia acá es desde el coaster es que acá no tengo pasajeros hasta el primer pasajeros que bueno no se si se va a ver acá está lejos hay una distancia media de un metro debe ser un metro veinte desde donde iría arriba hasta el primer pasajeros entonces ya con el frontal ya empieza a chicarse el aro y ya invoca igual ese pasajeros entonces podes tirar con un pasajeros más fino no hace falta poner esas cacerolas que las cacerolas ya las pones en el en lo que es el taco una cacerola o un pasajero de 50 pero está pensada para tirar con los dos yo a todas porque viste que las cañas tienen un nervio entonces depende de donde vos ubique los pasajeros es donde si los preparas para afrontarlos para rotativo yo todas las cañas las armo sobre el lado que sería para rotativo porque principalmente tiro con rotativo ocasionalmente tiro con frontal entonces yo las armo todas como si fuera para rotativo pero bueno que se puede usar el frontal también ¿no es cierto? ¿qué es lo que más te maravilló de esta caña? no, de esta caña es lo que vos le podés colgar y pegarle dale, pegale o sea, esta es una caña si yo me tendría que ir a un concurso las veinticuatro o un concurso de pesca luego voy con esta caña ¿por qué? porque puedo tirar con 150 gramos como puedo tirar con los 250 gramos exacto es una caña que me asegura la jornada de pesca ¿me entendés? sí, sí, sí resignás un poquito en algo qué sé yo la sensación pero vos estás en un concurso vas a buscar plata no vas a disfrutar el día yo te iba a preguntar en realidad vos se vas a disfrutar por ahí te llevas esta no, olvidate la X4 sola pero es una cuestión de efectividad sí en un rango de plomo bueno, no llevo esta para estar seguro sí, olvidate yo con esta sé que es una caña que recontra se la banca lo que le pongas y no te va a dejar la pata en ese día ¿me entendés? la X4 tampoco porque bueno cuando mucho vos no le ponés 250 gramos le pondrás 190 y pegale no pasa nada pero si precisás los 150 en esta los tenés en la otra no si una persona quiere iniciar o sea, no iniciarse vamos a suponer que la gente ya está practicando en un casting o ya está pescando realmente los pescadores ya tenemos años ¿cuál de las dos la recomendás? si tuviera que comprar una sola tuviera la posibilidad de decir bueno, yo puedo adquirir una sola caña entre las dos ¿cuál le recomendás vos? y yo le recomiendo la X4 claro ¿por qué? porque la X4 vas a pescar ya te dije hay tiros de más de 240 metros es una caña que te dice brinda los dos beneficios ¿me explico? si y de hecho yo la uso más que la blanquita esta perdón te voy a preguntar porque me pasa esto vos que ya has pasado por varias cañas y varios modelos ¿por qué estás hoy con un túnel? ¿por qué terminás hoy ya tenés un recorrido casi como pescador ¿por qué hoy estás tan posicionado con un túnel? ¿por qué te llega vos? primero y principal yo siempre tiré con la Century con la TTR pero hoy por hoy hay una oferta muy grande y yo cuando decidí no competir más y a pasar el día no tenía sentido que yo tenga una caña como la TTR para ir a pasar el día entonces ¿qué hice? la vendí y empecé a adquirir cañas más baratas que me permitan ir y tirar arriba de 200 metros y bueno y después sin querer caí en Tuna me hice fanático de Tuna soy fanático de Tuna ¿por los resultados? ¿por los resultados? sí obviamente la relación con este producto es no, no además hay tres importadores acá está Tuna y hay otras dos que son chinas también como esta que es China de las 13 era más barata ahora yo te puedo asegurar que si yo tuviera que pagar la más que las otras las pago más sí, sí, sí o sea en su momento no es solamente costo no es solamente costo es resultado es resultado pero además por la versatilidad vos te compraste una X4 y le podés poner el taco de la ST le podés poner el taco de la X4 Plus ahora tenés alguien que te hace un reducer o sea tenés un montón de cañas en una ¿entendés? entonces ya te digo la punta es esta la punta es la X4 es más lo que tengo entendido yo y eso es lo que escuché no lo estoy viendo que lo que se viene la GP que es la que supuestamente entra ahora en septiembre seguimos con esta punta muy parecida es una caña que estaría un taco entre la X4 y la X4 Plus o sea que sería más blando que la X4 Plus más duro que la X4 ahí entre medio entra este entre medio entra la blanquita la ST o sea que quizás sea este taco quizás o sea algo ahí te puedo comprometer que si cuando esté y si la tenés y podemos hacer una otra no olvidate no hacemos porque está bueno hablar pero si 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 yo llego otra vez lo hacemos pero va a ser de 4.37 o sea que es una cañita larga la X4 sola mide 4.35 me parece si creo que es 4.35 y va a ser una cañita de 4.37 o sea se viene algo muy muy bueno para lo que es el campo muy bueno para lo que es el campo innovador no innovador no pero es es algo hay hay cañas hay cañas ya hoy compitiendo pero si llega a ser como esto no existe una caña que sea tan livianita con mucho material como está esto en esa medida para el campo hoy existen cañas potentes para el campo pero ya te digo yo no me gustaría ver el rendimiento exacto de acá un tiempito hay una que sí que es digamos no no queremos porque si nos queda fui a nombrar la competencia yo creo yo creo que la XVI es una caña que sí que se la banca también porque tiene mucho material pero bueno hay otras que no entonces yo creo que va a ser algo algo lindo de y para los que le gustan los fanáticos que le gustan pescar con cañas duras también ahí va a estar 4'37 una caña larga te permite meterte usar largo de puntera distinto o sea va a ser bueno va a ser lindo antes de ir terminando para ser respetuoso con el video pregunta después te hago una última pregunta más pero repitime recordarme Jonathan que ganó que terminó su título subcampeón mundial con esta gran con tuna una tuna una tuna la punta del X4 con un taco de la X4 Plus que allá los muchachos de Arito Audor de Trello le prolongaron el taco más largo el tiró la llevaron a 4'40 porque mide 4 metros sí sí es muy grande entonces hicieron digamos fue una caña una X4 pero para él pero él ya su primer su primer este plomo ganado en la zona en la zona de este fue con un taco de la X4 Plus así tal cual esto y esto este equipo que tiro yo bueno él con un equipo así pudo meter su primer puesto gran momento me lo voy a acordar siempre y porque a ver es un tipo que lo vi nacer en el long casting claro entonces un apasionado un referente un campeón claro y compartimos entrenamiento tres años dos años cuesta hacer entrenamiento no no principio del 22 o sea nada en el primer año de competencia se pudo ganar un plomo ganas una locura se te está diciendo que hay hay si si entonces que se yo viste cuando vos entrenas a la par le ves el crecimiento le ves el crecimiento y de pronto te mete un batacazo de eso son lindos momentos son lindos momentos si señor como no bueno y para terminar vos Sergio Favereza por qué le recomendás la tuna al pescador o al que hace donde esté a nivel personal vos ya se que sos fanático ya se la está usando que competís voy a sacar la camiseta un poquito sí sí pero transmití no porque estamos hablando de él es así vamos a ver estamos hablando de él que la usa que él sabe y que tiene mucha trayectoria en longcasting entonces hay una devolución que es interesante ¿por qué la recomendación? varios motivos primero que es lo que uno busca es una caña que todavía no sé Jonathan todavía no le sacó el máximo o sea es una caña que se puede sí se viene explotando claro o sea depende del tirador livianita fácil de trabajar segundo el costo si no es una caña cara hoy por hoy una X4 hoy hoy ¿qué día es? 10 ¿cuánto de agosto? agosto del 20-23 el día de las elecciones el día de las elecciones será una caña que vale 130 mil pesos una cosa así por eso hay que apurarse a comprarla porque sí sí 130 mil pesos y hay cañas que ni se la arriban siquiera que están arriba de 100 mil pesos que son cañas comunes de pesca segundo la garantía doy fe que responde o sea pasa algo y eso tiene es importantísimo porque una cosa es que vos te compres una caña se te rompe y después resulta que te quedaste con un taco ahí archivado no puedes solucionar y otra cosa es decir loco pasa esto te mando un taco una punta nueva no lo tenés hoy no lo tenés mañana pero sabés que tenés la solución entonces eso es muy muy importante de hecho a ver agarrar una competencia en un casting y mirar el cañero cualquiera de cualquier persona y vas a ver que hay tunas hay tunas entonces hay muchas tunas es una marca que ya se impuso y ya se quedó y ya se quedó ya se quedó tiene que crecer tiene que crecer hay gente que todavía sigue con la idea de las cañas inglesas sí a ver son hermosas son bárbaras pero casualmente ayer me puse a a juntar una caña que no es inglesa es una caña de las que fabrican acá de un compañero de casting cuando la agarré que pesada que es que es súper potente la caña pero que pesada que es y yo antes tiraba con esas cañas ¿me entiendes? no hace eso claro ahora que me acostumbré a esto que es difícil que es volver es muy difícil esto es muy liviano y rinde ya te digo no le sacaron el 100% ya no hay nadie que le haya sacado el 100% de rendimiento a estas cañas no es hermosa o sea tenés que probar tenés que probar esta caña y después creo que estoy seguro que vas a compartir lo que yo estoy sintiendo ahora ir cerrando a modo personal hace rato que dijiste para ir cerrando si por eso si es que no hay otra pregunta me quedaron escúchame seguís con youtube estás en instagram la gente te puede buscar por facebook tenés un canal que podés hacer de zona de te recontra cholulero soy pero yo sé que esto va a llevar a que te hagan consultas te pueden consultar por instagram vos figurás como ser que favorecen en instagram segurás como pesca variada pesca variada guión bajo bahía blanca bueno lo vamos a poner en instagram si algo así en la descripción van a estar todos tus datos de contacto y esta es la última pregunta ¿qué es un casting para vos? y una pasión pasión pura o sea en este momento es a ver estoy ya como dije antes estoy en otra etapa pero el fin de semana tendríamos que haber ido a suares no pude ir debe ser la primera vez que falto la primera o la segunda vez no sé que falte una competencia y estaba en casa estaba loco y estabas enfermo claro no pude ir por una cuestión de salud sí de salud pero estaba loco qué sé yo yo aunque sea si no tiro quiero estar me gusta estar ahí me gusta estar en ver tirar la gente me gusta es como el que le gusta el fútbol que no se pierde un domingo en la calle exactamente a mí me gusta una pasión una pasión no no gracias a vos olvidate que siempre voy a ser un agradecido a vos porque es un modo de vos siempre me impulsaste es en mi canal gracias a vos me conocen la realidad es que le hicimos una entrevista hace un montón de tiempo y dos años vos descubriste le digamos algo que yo no conocía por decirlo un modo y bueno y me hiciste ver las posibilidades de YouTube también yo tenía una intención de entrar en esto de YouTube y bueno me animaste a esto y así que siempre voy a ser un agradecido tuyo gracias a vos y vemos esperemos esperemos que podamos hacerlo así como no olvidate que si la tengo en mi mano acá verás desde Zappas Estudios chau chau